Hola chicos, estamos en un video más aquí en el canal y vamos a ver que tal nos va en la partida anterior, nos fue regular, no me quejo, no me quejo del desempeño del oponente mío, nunca subestimen a su oponente Bien, pues vamos a esperar a encontrar un oponente, vamos a ver que tal nos va, esperemos que nos vaya muy bien y pues regresamos cuando ya estemos en una partida con nuestro rival, así que regresamos Aunque no lo parezca, ah, esa bestia, mi oponente está casi en los 600, eh, me van a violar Bueno, vamos a darle un 2 de 3 a Metonkulutz, sube de rango, yo también ya soy, soy re demonio, demoniums, vamos a ver que tal nos va Trae un vellito, a mi los vellitos, eh, me causan muchos problemas, por sus combo medio molestos, pero Vamos a ver que tal nos va Calma, debemos ganar Me ayuda, el red del king, pero también te va a hacer lo sé yo, a mi todos, a mi los vellitos, oh sea, aquí te hay un buen soporte para Nerengito O sea, aquí tienes un buen soporte para Nerisco Oh, me ganó, eh, en bombo, eh. Ya nos quitamos a Vegito, pensé que era que iba a dominar mejor, ¿verdad? Me estaba esperando, eh. Oh, me quedas. Ah, me quedas. Oh, me quedas. Oh, me quedas, ¿verdad? Oh, me quedas. Oh, me quedas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Nad para saber lo precisa! de mi parte y me quedan mi mejor personaje mi mejor personaje de consecuencias que les traigo el que mi fuerza es jugar oh, muy buena muy nerva se va por todo me estoy muriendo pero válido, válido, válido intentar reventar va a ser un poco pero si se estuda despejar si ah es Ah, no me escurrió. Muy buena, muy buena. Me ganó la última. Vamos a ver, si pide revancha, se la damos. Se la damos, vamos a dársela, vamos a dársela. A lo mejor, 3 de 5. Vamos a ver. 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 ¡Ahhh! ¡Buena! Estoy pegando, pero bueno, muy buena, muy buena ¡Muy buena, muy buena! ¡Muy bien, muchas gracias por buscar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te barrasen de nada! Muy buena, muy buena, muy buen final Muy buen final Esperé, al final y perdón Errores, errores de la vida Muy buen oponente Casi media hora de video Ya subió de rango, ya otra vez lo volvimos a subir de rango Pero estuvo muy bien, muchas gracias Mecton Toulouse Creo que así se pronuncia el nombre Bueno ya estamos de vuelta Fueron unas excelentes batallas Vamos a salirnos de aquí Ya para descansar un rato Fueron muy divertidas Error en la última Pero fue muy bueno Recuerden chicos que si les gustó este video No se les olvide de dejarnos un like, compartir, comentar Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales Twitter, Facebook, Youtube y Twitch Y también nos pueden agregar a Nintendo 3DS y a Nintendo Switch Y de momento nos despedimos Muchísimas gracias por ver Y nos estamos viendo en el siguiente video O en el siguiente directo de Let's Play Me Y mi 3DS Vlog Cuídense mucho Y hasta la siguiente Los quiero Bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.